Esa llanta, que es esa llanta azul, que hay cosas músicas tan misteriosas, un show muy especial, un show muy especial, muy bien, muy bien, muy bien, es lo que es más especial. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡ Ni gente lo que es muy especial, un show muy grande favor face! ¡Danle matters con el salpa, nadie también se va por 김entesa queso que pasa, no importa el que nos va a hacer! ¡Diiquer! Damos que la mudó y con su gracia Que ya la desciende la magia Y que la audiencia está encarnada Damos que aunque nadie entienda nada Es que hay un gran discurso Y es que todo es un gran amor Como es un gran amor Gracias